Las aventuras de Tom Sawyer Hoy presentamos un castigo divertido ¡Adiós! ¡Adiós, Tépolis! A ver, todavía no está maduro ¡Este está mejor! ¡Tom! ¡Tom! ¡Aquí estoy, Tía! Escucha, Tom Vuelve directamente a casa cuando salgas de la escuela No te entretengas jugando por ahí Recuerda que tienes que pintarla cerca Sí, ya lo sé, Tía Si el maestro no me obliga a quedarme después de la clase Como siempre lo hace, volveré pronto Si fueras más aplicado, el maestro no te castigaría No podrías portarte bien al menos una vez, hijo Sí, Tía, lo voy a intentar ¿Qué haré con esa criatura? Oiga, señora, si hay que pintarla cerca Puedo hacerlo yo, el señorito Tom Tal vez quiera salir a jugar Nada de eso Tom pintará la cerca tal como se lo ordené Es el castigo que le he impuesto Por las travesuras que hizo el otro día en el barco Ese niño me tiene avergonzada Sin embargo, él dice que no es culpa suya Sino de un cerdo que se había escapado Y se subió al barco Pero yo no le creo Y no tengo más remedio que castigarlo A ver si se corrige de una vez Si no acabará convirtiéndose en un vago Yo sé que tengo el deber de educarlo Ya que no pudo hacerlo su pobre madre Sé muy bien que estoy en lo correcto Hasta luego, papá Date prisa que ya es tarde Ajá Adiós Hola, Joe Hola, Ben, buenos días Buenos días Hasta luego, mamá Buenos días, Ami Buenos días, Tom Oye, ¿quieres que comamos juntos al mediodía? Traje pan de pasas ¿A ti te gusta ese pan, verdad? Por supuesto que sí Ami es la hija del panadero de nuestro pueblo Por eso puede comer todos los días pan de pasas A mí me gusta tanto Ami como el pan de pasas Ami es la hija del panadero de nuestro pueblo ¡Cook! ¡Cook! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Oh! ¡Buenos días! ¡Sí, eso es! F-A-T-H-E-R Muy bien A ver, ahora la siguiente palabra ¿Cómo se deletrea madre en inglés? Tom Sawyer, contéstame ¡Me! ¡Digo, no lo sé! Hace solo un momento que lo expliqué, ¿o no? Es que no estabas escuchando Contesta, ¿cómo se deletrea madre en inglés? ¿Madre en inglés? ¡Ay! ¡Eso es muy fácil! No veo bien ¡Ah, sí! Es M-O-T-H-E-R ¡Eso es! ¡Sí! Mis compañeros son muy buenos Aunque a veces nos peleamos Pero siempre me sacan de apuros en la clase Y yo a ellos Todos son amigos míos Y sabemos que la amistad es algo muy importante ¡Lanza la pelota! ¡Lanza la pelota! ¡Matía! ¡Vamos! ¡Corre! ¡Vamos! ¡Corre! 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 ¡No llegas primero! ¡Ya llegas primero! ¡Oigan! ¡Les voy a enseñar algo que les va a gustar! ¿Eh? Esta pelota no está hecha de trapos, ¿verdad? Oigan, esa sí es una auténtica pelota de béisbol. Fíjense bien en ella. Miren cómo rebota. ¡Ay, qué bueno! ¡No! ¡No se las voy a prestar! ¡No la toquen! ¡No la toquen! ¡Quítense de aquí! ¡No la toquen alto! Les digo que no la toquen. Solo pueden mirarla. Anda, Bencito, préstanos la pelota, por favor, ¿sí? Por favor, Bencito, préstanosla. No se las prestaré. No puedo. Solo una vez y nada más. ¿Y bateas tú? ¿Quieres? Y nosotros miramos. Es solo para ver qué tal va en el aire. ¿Me lo prometen? ¿No van a tocarla? Lo prometemos. Pero bateas bien, ¿eh? Y no cierras los ojos al hacerlo. Está bien. Listo, ahí viene la pelota, Ben. ¡Aaah! ¡No le dio! ¡No le dio! Siento decírtelo, pero eres muy mal bateador, Ben. ¡Cállate, tonto! ¿Por qué no puedo concentrarme bien? ¡Y lanza la pelota con más fuerza! Ah, ¿qué? Te estoy lanzando la pelota suavemente para que la batees. Desde que se inventaron los pretextos... Lo que pasa es que no quiero estropear la pelota pegándole fuerte. Pero ahora verán, ¿qué esperas para lanzármela? ¡Lánzamela! Ahí te va. A ver si como roncas duermes. ¡Muy bien, Ben! ¡Perfecto! ¡Ese fue el ronco! ¡Sí, vamos! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Y eso que no he entrenado! Oigan, ya está oscureciendo. Volvamos a casa. ¿Podemos buscar la pelota mañana? ¿Qué les parece? ¡No! ¡No! ¡Sigue buscando la pelota! ¡Tengo que encontrarla hoy mismo! Llevamos buscándola más de cinco horas. Estoy muy aburrido y en casa me van a regañar. ¡Ay, tengo hambre! Si no vuelvo a casa con la pelota, mi padre me va a dar una paliza. ¿Tú tienes la culpa de que se haya perdido? No tenías que darle tan a lo bruto. Eso te pasa por presumido. ¡Pues vete! ¡Váyanse todos! ¡No los necesito! Yo lo voy a buscar solo. ¡Malos amigos! ¡Nunca más volveré a jugar con ustedes! ¡Váyanse! 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 Hoy es sábado, por eso no tenemos clases. Todos estarán divirtiéndose y yo aquí, pintando esta mugrosa cerca. Pensar todo lo que iba a jugar ahora y no voy a poder hacer nada. ¡Qué rabia tengo! Oye, tía Polly, no tienes que estar vigilándome todo el tiempo. Sabes que no voy a escapar. Puedes decir todo lo que quieras, pero te advierto una cosa. Si no terminas hoy de pintarla cerca, no vuelves a entrar por esa puerta nunca en tu vida. No olvides lo que te digo, Tom. ¡Qué barbaridad! ¡Qué grande es! 7, 9, 11, 15, 12, 21, 13... Muy bien, aquí tenemos 12, 15... ¡Oye, ven! ¿Qué quieres, papá? No estarás pensando en ir a nadar al río, ¿verdad, niño? Claro que no. ¿Por qué lo dices? Porque el agua está muy fría en esta época y te puede hacer daño. Ya te dije que no, papá. Vaya, tienes mucho trabajo, ¿verdad, Tom? Hola, Hawk. Hola, yo creí que como hoy era sábado podríamos ir a jugar, pero ya veo que no puedes. Lo siento mucho, pero hoy es imposible. Tía Poli está furiosa conmigo, Hawk. Sí, claro. Y en castigo te puso a pintarla cerca, ¿verdad? Sí. Tenía que haber empezado ayer a la salida del colegio, pero se me olvidó. Y además llegué tan tarde que ni siquiera cené, por eso está hecha una fiera. ¡Qué mala suerte! Si quieres te puedo ayudar. No tengo nada que hacer. No, ni pensarlo, Hawk. ¿Cómo voy a hacerte trabajar en estas cosas? No te preocupes, yo me las arreglaré. Además, ya estoy acostumbrado a pintar cercas, de veras. Pues yo no he cogido una brocha en toda mi vida, aunque no lo creas. Oye, Tom. ¿Qué? ¿Quieres ver una cosa? Dime qué cosa es. La encontré ayer tirada en el bosque, pero si no la quieres... Bueno, dime qué co... ¿Me, me, 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 me la das? Es una, una, una... ¿Pelota la quieres? ¡Claro que sí! Está bien, te la regalo, es tuya. Muchas gracias, Hawk. Yo siempre he dicho que tú eres mi mejor amigo. Nadie me ha regalado nunca una cosa tan bonita como esta pelota. Gracias, Hawk. Gracias, de veras. Gracias. Gracias. ¡Adelante! ¡Altos soldados! ¡Que no oyaron que se detengan! ¡Ahí viene el tren! ¡Soldado Harrison, ataque el tren! ¿Que no me oyó? ¡Oh, oh! ¡Hola, buenos días, Tom! ¡Vaya, vaya, vaya, vaya! Ya veo que has decidido pasarte el sábado pintando, ¿verdad? Mmm, te envidio. Iré a jugar. Sí, creo que voy a jugar por ahí a donde iré. Vamos a ver. Ya sé, iré al río a nadar. ¿Y con quién voy? ¿Con quién? Pues con Billy y yo, Harper. Johnny Miller. Pensaba ir con Tom Sawyer, pero parece que él se divierte más pintándola cerca. ¡Adiós! ¡Qué lindo día! Oye, Ben. ¿Quieres ver una auténtica pelota de béisbol? Está casi nueva. Sí, claro. Mira, precisamente aquí la tengo. Es parecida a la tuya. ¡Mira! ¡Oh! Yo todavía no la he usado. ¿Te gusta, Ben? Pero... ¡Esta pelota es mía! Oye, ¿qué te pasa? Cálmate, me la regaló mi amigo Hawk. Y si lo dudas, puedes preguntárselo a él mismo. Pero si es mi pelota, dame, la Tom. ¿Qué vas a hacer con ella? Pues la voy a pintar de blanco para que se vea nueva. Es una buena idea, ¿no crees? ¡No! ¡No lo hagas, Tom, por favor! ¡No lo hagas! ¡Devuélveme la pelota, por favor! ¡Te la devolveré con mucho gusto! ¿De... de veras, Tom? Por supuesto que sí. Pero antes tienes que hacerme un gran favor. ¿Lo harás, Ben? ¡Oh! Casi se cae en la pintura, ¿verdad, Ben? ¡Oh! ¡Sí, sí! Tomaré lo que quieras, ¡pero no la pintes! ¿Qué haces? Pintando, ¿no ves? ¿Cómo estás, Billy? Hay una cosa que no entiendo. ¿Cómo es posible que Ben te esté ayudando a pintar, Tom? Lo que sucede es que Ben y yo somos muy buenos amigos, ¿verdad, Ben? Sí. Ben es tan buen amigo que me vio solo y me dijo, yo te ayudo a pintar, Tom. Vaya, nunca me imaginé que fueras tan amable, Ben. Claro que sí, y además tiene buen carácter. ¿Verdad, Ben? Si tú lo dices. ¡Ja, ja! ¡Claro! ¿Tú me dejas que pinte un poco? ¿Qué quieres hacer, qué? ¡Que quiero pintar un poco la cerca! Parece que es muy divertido. ¡Ah! ¡Oh! ¿Qué te parece, Tom? Muy bien, Billy, tienes el estilo de Miguel Ángel. ¿De verdad? Entonces pintaré un poco más. ¿No te molesta? No, no, tú sigue con confianza. Oye, Ben, se me ha ocurrido una idea. Una gran idea. Solo a mí se me podía ocurrir. Adiós. Y gracias por dejarme pintar. Para eso somos los amigos. Pero qué veo. Qué trabajadores están, muchachos. Vaya, parecen muy contentos. Hola, no me di cuenta cuando llegaste, Joe. Estaba tan entretenido pintando. Disculpa, ¿tú te diste cuenta cuando llegó, Ben? No, sinceramente no. Bueno, ¿qué es lo que les pasa? ¿Que qué nos pasa? Sí, debe ser algo muy divertido, ¿no es así? ¿Qué es lo que sucede? ¿Que qué es lo que sucede? Pues nada. Lo único que nos divierte es este trabajo que estamos haciendo. Sí, yo estoy muy contento. Ah, pues yo cuando he pintado no me he divertido. ¿Cómo es posible? No hay nada mejor que pintar cerca. A mí me encanta, sobre todo en un buen día como este. ¿No es cierto, Ben? Claro, a mí me gusta más que nadar en el río. Bueno, si quieren yo podría ayudarles a pintar un poco. No, lo siento mucho. Me gustaría dejarte, pero no puedo. ¿Por qué? Pues ya sabes que mi tía Poli es muy exigente con todo. Y está cerca de la calle principal. Y tiene que quedar muy bien. Solo unos brochazos. Por favor, ¿puedo? Pues yo con todo gusto te dejaría. Pero si no queda bien, tía Poli me castigará. ¿Qué dices? Quedaría perfecta. Mira, te regalaré mi canica si me dejas. ¿Me la regalas? ¿De veras me la das? No, creo que no. Es por tía Poli. Puedes estar tranquilo, lo haré bien. Es más, te regalaré estas canicas. John Harper pintó la cerca durante casi dos horas, hasta que se cansó. Como recompensa le dije que era el mejor pintor del pueblo. Después llegó Johnny Miller comiéndose una deliciosa manzana, que no tardó en cambiar de dueño. Por cierto, estaba riquísima la manzana. Muchos querían tomarme el pelo con lo de la pintada, pero ninguno se libró de la brocha. En casos como este, mi cerebro funciona como el de un genio. Modestia aparte, claro. ¡Gracias! 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 ¿Qué es esto? ¡Oh! La cerca está pintada. Nunca creí que pudieras hacerlo en un solo día, Tom. Pues sí. ¿Ves cómo no era mentira lo que te dije esta mañana, tía Polly? Estoy muy orgullosa de ti, Tom. Ahora veo que cuando quieres puedes hacerlo todo maravillosamente. Mi mayor preocupación ha sido siempre ver que eres muy travieso y desobediente. Tenía mucho miedo de que acabaras siendo un vago como ese, Jo. Pero hoy me demostraste que eres un buen niño. Déjame darte otro beso, hijito. Espero que de ahora en adelante te portes siempre como hoy. Tía, tienes la boca llena de pintura. Toma mi pañuelo. Me quedo con uno de estos. Muy bien, señor. Son dos dólares y treinta centavos. Aquí tiene. Entonces le debo veinte centavos de cambio. Adiós y muchas gracias. Hasta otro día, señor. ¿Qué te pasa? ¿Te sientes mal, hijo? Papito. ¿Qué? ¿Te ha ocurrido algo, niño? Dime qué tienes. ¿Qué te pasa? Es que tengo mucha hambre. ¿Ah, sí? ¿Y solo por eso estás llorando? ¿Por qué tienes hambre? Con razón estás tan gordo. No piensas en otra cosa más que en comer todo el día. Pero yo te voy a quitar el hambre, vas a ver cómo. Gracias, señor. Mucho. ¿Por qué te pasa? Gracias.